Hola, soy Raquel Abigail Fernández Nibar. Soy nieta de la sufragista Abigail Mejía, quien junto a sus compañeras logró el derecho al voto y la ciudadanía de las mujeres en la República Dominicana. Recuerdo que ejercí mi derecho al voto por primera vez en la mesa electoral 0297 del Centro Educativo El Millón en el Distrito Nacional. Hoy quiero invitar a todas las mujeres dominicanas a que celebremos el Día Nacional de la Sufragista, ejerciendo nuestro derecho al voto, conscientes de que juntas hacemos historia, participando este 19 de mayo en las elecciones legislativas y presidenciales de nuestro país. Recordemos que cada vez que una mujer ejerce el derecho al voto, se lo debemos a la labor tesonera, a la lucha y a los afanes de las sufragistas. Ciudadana Dominicana, ¡a votar! ¡Gracias!